1, 2, voy deshojando mi flor al nacer la aurora 3 y 4 y va pasando la imagen que me enamora Palomita mi lucero por las noches cántame, cántame como yo quiero Y mírame, y mírame En este caso el cantar es de plegaria y de ruego Como la canción de un ciego que canta por no llorar Si con ese cuchillito me abrieras el corazón Verías con qué emoción llevo allí tu nombre escrito Palomita mi lucero por las noches cántame, cántame como yo quiero Y mírame, y mírame Pasando por una calle te contemplé en tu amaquero Chiquita como un jilguero pequeño lirio del valle Tus ojos bajo esas cejas son un resol mañanero Dos diamantes entre rejas, dos joyas en su alajero Palomita mi lucero por las noches cántame, cántame como yo quiero Y mírame, y mírame Si este cariño no esquiva, si me miras sin sonrojos Se irán tiñendo tus ojos de un color de siempre vivas Palomita mi lucero por las noches cántame, cántame como yo quiero Y mírame, palomita mi lucero por las noches cántame, cántame como yo quiero Y mírame, y mírame Palomita mi lucero por las noches cántame, cántame como yo quiero Y mírame, y mírame, cántame como yo quiero